La Nintendo Wii es una consola que seguramente, si no hubiera existido, Nintendo no sería lo que es hoy en día. Es que parece mentira, pero esta consola salvó a Nintendo en su día. Porque recordemos que Nintendo venía del batacazo, porque fue un batacazo increíble, de Nintendo Gamecube. Que sinceramente vendió fatal. Entonces fue gracias a la Wii y a la Nintendo DS que Nintendo volvió a salir a flote. Pero bien, esta consola es catalogada por mucha gente como para niños. Pero yo no estoy del todo de acuerdo. Y en parte no estoy de acuerdo porque sí que es cierto que tiene juegos de temática infantil. Más family friendly, como tenemos acostumbrado actualmente a Nintendo. Pero tiene juegos que para nada son family friendly, que están también muy bien. Y de los cuales vamos a hablar en otro vídeo, porque hoy os quiero hablar de cuatro juegos. Que a día de hoy siguen siendo súper divertidos de jugar en Nintendo Wii. Nintendo Wii, que por cierto, quiero remarcaros para los que no lo pudierais saber. Que también era retrocompatible con Gamecube. Porque aquí podéis meterle los mandos y aquí las tarjetas de memoria. Y bien, vamos a empezar con estos cuatro juegos. Que bueno, os adelanto que son dos de temática de Mario. Y otros dos que no. Y me parece correcto que empecemos hablando por el mejor Super Mario en 2D de los últimos años. Si no tenemos en cuenta el Wonder, por ejemplo, que está muy bien. Este juego, New Super Mario Bros. Wii. Que veníamos de no tener un juego en 2D de Mario para consola principal de Nintendo desde la Super Nintendo. O sea, que ya había llovido. Y este es un juego que sinceramente me lo he comparado hace dos o tres semanas. ¿El por qué? Pues porque yo en su día lo tuve. Yo este juego lo tuve hace tiempo. Pero, por unas cosas que pasaron, pues no lo tengo. O sea, no lo tenía. Entonces lo vi por 10€ y está impecable. Ya os lo estaré mostrando porque tiene los manuales completos, el disco perfecto. Es un juego... Aparte está muy guapo que sea en caja roja. Porque no todos los juegos de Wii son caja roja o caja de otro color. La mayor parte de ellos, creo que si no el 100%, deben de ser caja blanca. Y este ya, pues sinceramente, por tener la caja roja y la portada en rojo, llama muchísimo la atención. Y bien, ¿qué pasa con este juego? ¿Por qué es tan bueno a día de hoy? Pues porque es que se siente como si fuera un juego nuevo. Lo puedes jugar perfectamente. Sí que es cierto que si lo juegas en la Wii o en la Wii U, que es donde yo lo juego. Yo lo juego en la Wii U, que es retrocompatible. A ver, los píxeles se notan. Se nota que son píxeles gordos. Pero, bueno, lo puedes jugar de todas formas en un emulador. Y aún así, me parece un juego que, a pesar de los píxeles, a pesar de que se vea un poco mal, pues está muy divertido. Me parece que está al nivel, fijaos lo que os digo, del Super Mario Bros. U y del Super Mario Bros. U Deluxe, que son el mismo juego. Me parece que está a ese mismo nivel. Y, además, a ver, estos juegos es para pasárselo muy bien en multijugador local. Así que, pues bueno, si lo tienes, yo te recomendaría que lo jugaras con más gente porque, aparte de que es más complicado, es mucho más divertido. El siguiente juego del que os quiero hablar es Super Mario Galaxy. Así que, para mí... A ver, para mí no es el mejor de Wii. Porque para mí me gusta más el que os acabo de mostrar, el 2D. Pero hay mucha gente que este juego lo considera el mejor de la consola y, bueno, no le falta razón. Porque es un juego que es muy divertido. Es un juego 3D muy bonito al estilo del Mario 64 o del Mario Sansen, que era de la Gamecube. Y que, de hecho, esos tres juegos los tenemos hoy en día en el recopilatorio de Nintendo Switch, en el Super Mario 3D All Stars. Que, bueno, por algo será. Además, creo que esta primera parte es algo ligeramente mejor que el Super Mario Galaxy 2. A mí, sinceramente, me gusta más este que el 2. Y algo muy a destacar de este juego, diciendo lo mismo que con el Mario Bros Wii, es que se ve pixelado. Porque la Wii es una consola que tiene poca resolución. Pero, a pesar de eso, es un juego que va muy fluido. Es un juego con unas animaciones muy fluidas, muy divertidas. Entonces, al final, la mecánica de este juego, pues como os digo, es como Mario 64. Entonces, son entornos tridimensionales. Entornos muy abiertos, grandes. Y es muy divertido de jugar. Si queréis algo aproximado a esto hoy en día, pues podéis jugar a Mario Odyssey, que es otro juego 3D muy bueno de Mario. Y, vale, ahora vamos a dejar un poco atrás lo que es Mario. Porque ya hemos hablado de dos juegos de Mario. Y os quiero hablar de un juego que me parece de lo mejor de la consola, también 2D. Y es este Donkey Kong Country Returns. Portada, que por cierto recuerda muchísimo a este que tenemos por aquí, que es el primer Donkey Kong Country de la Super Nintendo. Que, ojito, porque este es un auténtico juegazo también, eh. Pero bueno, sigamos hablando del juego de Wii, que es de lo que estamos hablando hoy, que es el Donkey Kong Country Returns. Un juego que te dirá que está por encima del primer Donkey Kong Country, pero que está algo inferior, está algo por debajo del 2 y del 3, que son unos juegarrales increíbles. Pero bueno, que el 1, aún así el 1, era muy buen juego, así que este no lo deja mal parado. Y algo a destacar es que, aparte de este, bueno, después de este juego de Wii, solamente hemos tenido el Tropical Freeze, que salió en Wii U. Y bueno, luego el Remaster, que salió en Nintendo Switch. Y he hecho más en falta juegos de Donkey Kong, porque son juegos muy divertidos, juegos 2D, con mecánicas muy distintas a lo que tenemos en Mario. O sea, son juegos 2D, ambos dos, pero totalmente distintos, no tienen nada que ver uno con el otro. Y además, me atrevería a decir que junto con el juego que viene después, si tenéis una Wii y lo queréis jugar, es un juego que es baratísimo. O sea, este juego lo podéis encontrar tranquilamente en torno a 15€, como mucho. Yo el Mario, el primero de todos, lo conseguí por 10€, porque me parecía un auténtico chollo, pero normalmente está un poco más caro. Y bueno, el Mario Galaxy sigue de los 4 que os vamos a hablar hoy, el más caro. Estaría sobre los 20 y pico euros. El igual que pasaba con los dos anteriores, este Donkey Kong sí que creo que se ve un poco mejor. Me parece que gráficamente, no sé, al menos es mi impresión, gráficamente lo veo más fino que los otros dos, a día de hoy. Porque en su día, bueno, estarían parejos. Pero a día de hoy sí que creo que ha envejecido mejor el Donkey Kong que los otros dos. Y bueno, si no habéis jugado nunca Donkey Kong, pero sí que habéis jugado otros juegos 2D, como por ejemplo el Mario Bros. Wii o otro tipo de Super Mario, pues sí que te lo recomendaría porque es un juego que está bastante guapo. Que oye, igual no te gusta, pero seguramente si te gustan los Super Mario Bros. Wii, bueno, los Super Mario Bros. Wii, cualquier juego de Mario en 2D, este Donkey Kong Country, el Torns, lo vayas a disfrutar muchísimo. Yo te lo aviso por si quieres probarlo. Y ya el último juego del que vamos a hablar hoy, me parece un juego que, a ver, junto con su hermano, porque este tiene dos, es como una pareja, es un poco extraño de mencionar. El hermano de este, bueno, vamos a enseñar el juego y ahora os lo digo. El juego del que os quiero hablar es Wii Sports Resort, vale. Wii Sports Resort que es pues como la segunda parte del Wii Sports. Wii Sports que es el juego más vendido de Wii con 80 y pico millones de unidades. ¿Por qué? Pues porque con la consola te venía el juego, entonces lo contabilizaban como ventas y demás. Un poco trampa, pero bueno, es el juego que más tiene la gente. Y son juegos súper sencillos, súper, súper lo que es, monigotes y mover el mando, no tiene nada más. Pero es un juego, tanto este como el Sports normal, son juegos muy fáciles de jugar por todo el mundo. O sea, tú puedes jugar con tu hermana, puedes jugar con tu madre, con tu padre, con tu abuela, puedes jugar con quien quieras en este juego, porque sinceramente es simplemente mover el mando. Jugar al tenis, jugar al golf, jugar al baloncesto. Que a mí precisamente del Wii Sports Resort me encanta el juego del baloncesto y del golf, ¿eh? Pues yo lo menciono. Y es un juego que este sí que ha envejecido muy bien, porque, a ver, para ver unos monigotes, porque son unos monigotes, te da igual verlos en 4K que en 720p, o sea, eso te da exactamente igual. Y juegos así demuestran algo que mucha gente, pues, al final se termina de olvidar. Que al final los juegos son para divertirse y que importan mucho más la diversión que los gráficos. Que es algo que hoy en día, pues, me parece que se está olvidando un poquito. Y además, que levante la mano el que no haya jugado alguna vez a Wii Sports con alguien y no se haya picado a ver quién hacía más puntuación o a ver quién ganaba la partida. Juego súper recomendable si tenéis una Wii. 100%. Tanto este como el Sports. Y vale, antes de que nadie me venga a decir nada, quiero hacer una mención especial a Mario Kart Wii. Este juego, eh... Podemos haber hablado aquí de él, pero no hemos hablado de él porque vamos a hablar de él en otro vídeo. Si tienes ganas de que hable y cuente algunas cosillas de este juego, que está muy guapo a día de hoy, déjamelo en comentarios. Y bueno, déjame también en comentarios qué juegos dirías tú de Wii que se juegan hoy en día perfectamente. Y cuando digo perfectamente, me refiero a juegos que puedes jugar hoy en día y que te darán igual los gráficos. Ya sea un Metroid, ya sea un Zelda, lo que sea. Déjamelo en los comentarios y vamos hablando. Y bueno, gente, hasta aquí el vídeo de Wii dedicado a alguno de los mejores juegos que tiene y que al día de hoy creo que se consideran juegos que no caducan, que se juegan perfectamente tanto hoy como hace 15 años. Y bueno, pues, nos vemos en próximos vídeos, gente. Adiós, chao, chao.